Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Contra viento y marea. Así voy caminando mil batallas ganando. Pues tengo un capitán. Es Jesús el Señor. Contra viento y marea. Así voy por la vida. Mis canciones cantan. Que la gloria de Dios. El poder del Creador. Ay despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Este mundo fue creado. Por la mano de Dios. Por la mano de Dios. Contra viento y marea. Así voy navegando. Boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar. No le temo al ancho mar. Contra viento y marea. Así voy predicando. Así voy predicando. Miles de almas ganando. Para el reino de Dios. Para el reino de Dios. Ay despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Que solo hay salvación. Si aceptas a Jesús en tu corazón. Ay despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Que solo hay salvación. Si aceptas a Jesús en tu corazón. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a Dios por sus vidas Esto es Tiempo de Despertar Les saludamos con muchísimo gusto en esta mañana Mañana de Oiga, jueves, jueves 18 de septiembre 2014 Les saludamos con mucho gusto Desde acá, desde el sur de la ciudad En la capital del estado de Michoacán Buenos días a usted que nos sintoniza Esta mañana A través de 105.1 En FM Buenos días mi estimado Alfred, ¿cómo estás? Muy bien y de buenas Y de buenas noticias Por la misericordia del Señor No hemos sido consumidos Así es, dice allá el libro de Lamentaciones ¿Verdad? Capítulo 3 Versículo 23 Bendiciones a todos los que nos sintonizan esta mañana Recuerde que Dios es bueno Y que al que cree todo, todo le es posible Así que levántese con buen ánimo Esta mañana, dele gracias a Dios Por la oportunidad de vida Que tenemos en este Le decía jueves 18 de septiembre Bueno son las 6.4 de la mañana Aquí en la ciudad en una mañana Todavía se aprecia nublada ¿Verdad? Pero yo creo que al rato va a despejar Así es de que pues Todos estamos preparados para todo Si llueve Quizás está raro el clima Con eso de los cambios de situación Que llueve, que hace sol Y que en la mañana fresco Bueno pues está raro ahora La temperatura en esta mañana Deben estar por ahí Andamos como en 13 grados centígrados Así que no es mucho frío Está agradable la temperatura Así es de que si usted puede Y quiere levantarse esta mañana Para hacer un poco de ejercicio físico Hágalo Si tiene que irse ya al trabajo Pues también ya hágalo Que no se le vaya a ser tarde este día Y recuerde que este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos y nos alegraremos en Él El día de ayer ya es historia Ya pasó El día de mañana no llega todavía Así es de que tenemos este día Para darle gracias a Dios Y bueno pues este Empezar con nuevos ánimos Felicidades a los que cumplen años ¿Tú no cumples años hoy? 18 No, yo sé que 18 Cumple 18 dice Un día mero Se le bendiga a usted Que nos sintoniza este día Ahí en casita Todavía levantándose Ay que de veras que hoy Como que ahora sí costó No levantarse Pero bueno ¿Por qué no empezamos esta mañana? Como dice el salmista Ya en el capítulo 37 Del libro de los Salmos Versículo 5 ¿Verdad? ¿Se acuerda? Dice Encomienda al Señor tu camino A mí me gusta muchísimo Ese Salmo 37 En particular Los primeros versículos Todo obviamente Pero Pero los primeros versículos Son impresionantes Dice allí En ese En el 4 Versículo 4 Deléitate en el Señor Y Él te concederá Las peticiones De tu corazón Y luego dice Encomienda al Señor Tu camino Y confía en Él Y Él hará Encomienda al Señor Su camino este día Lo que vaya a hacer Encomiéndese a Dios Lo que Lo que La decisión que va a tomar Encomiéndela a Dios ¿Sabe por qué? Cuando nosotros Hacemos eso Ponemos primero a Dios Y vaya a la redundancia En primer lugar Las cosas cambian Y las cosas cambian A nuestro favor Por eso Esta mañana En primer lugar Damos gracias al Señor Oremos juntos Padre Celestial Dios mío Dios de Abraham Isaac y de Jacob Dios de nuestro Señor Jesucristo Padre de nuestro Señor Jesucristo Dios del pueblo De Israel Dios nuestro también Señor Bendice esta mañana Este tiempo Que vamos a dedicar Para hablar de tu palabra Aquí a través de la radio Úsanos con poder Y autoridad Señor Y bendice a tu pueblo Señor Que esta mañana Se levanta con hambre Y sede la palabra Bendice a aquellos Que están pasando Por tribulación En el nombre de Cristo Jesús Te pedimos que perdones Nuestros pecados Y los de ellos también Te pedimos Señor Porque esta mañana Queremos entrar Hasta el lugar santísimo Señor Y tu palabra dice Que si confesamos Nuestros pecados Tú eres fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Y sin santidad Nadie entrará En el lugar santísimo En el lugar De tu santa presencia Por eso esta mañana Con manos santas Señor Y corazón puro Entramos hasta tu presencia No por nuestra propia Justicia Sino por la justicia De Dios En nosotros Señor Bendice pues Este tiempo Úsanos con poder Y autoridad Y que aquellas personas Que esta mañana Se levantan Con una situación Difícil Señor Con una tribulación En sus vidas Esta mañana Encuentra una respuesta En esta palabra Que vamos a comentar Aquí Señor Úsanos con poder Señor Danos tu sabiduría Del cielo Señor Y revelación fresca Y nueva de la palabra Para que podamos Señor Cumplir el propósito Para el cual Tú nos has traído Esta mañana En el nombre De Cristo Jesús Y a ti te damos Toda la gloria Señor Y toda la honra Y todo el honor Y toda la alabanza Señor Porque Tuyo es Tuyo son Señor Por eso esta mañana Pedimos que Tu gracia Esté con nosotros Amén Y amén Amigos Estamos contentos Mi estimado Alfred Porque Este Pues tenemos Gracias a Dios La oportunidad De seguir aquí Este Seguimos Yo sé que Este Pues Toda Toda negociación Tiene un arreglo O un desarreglo Pero bueno Pues este Estamos aquí Y eso Quiere decir que Que la mano De Dios Está Está con nosotros Y Cuando el pueblo De Israel Estaba por cruzar El Jordán Este Todo el mundo Tenía temor Pero una vez Que pasaron El Jordán Y empezaron Las conquistas Te voy a decir Una cosa Empezaron a ver Los milagros Y como veríamos Nosotros milagros Si no tuviéramos Jordanes Que cruzar El Jordán Que está delante De nosotros Amados Lo hemos cruzado Ahora vamos Por la conquista Si es cierto No es fácil Y lo estoy diciendo Metafóricamente Pero También se lo estoy Diciendo De verdad Y en serio Si Estamos De este lado De la negociación Y Dios Está con nosotros El día de ayer Tuvimos Una negociación Aquí En la gerencia Y gracias a Dios Tenemos otro tiempo Y este Dios ha permanecido Con nosotros No nos que Dios Sea permanecido Dios está con nosotros Siempre Pero este Las puertas Están abiertas Para la radio Y eso si Obviamente Nos va a costar Un poquito más Pero Pero vamos a creerle A Dios Si Dios Nos ha abierto La puerta Él suplirá Decía Decía Está con nosotros Así como El poder El poder De la oración Un poder Tremendo Que Usted A veces No ha valorado Porque no ha visto Pero una vez Que usted pase Su Jordán Una vez Que usted Se levante Y diga Me levantaré Iré a mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Seguramente Empezará a haber milagros Lo primero que hubo Fue fiesta Cuando llegó El hijo pródigo Lo primero que Dios Hace es una fiesta Cuando nosotros Nos decidimos A caminar En sus caminos Cuando decidimos Obedecer Mire Yo le decía Que estaba Estaba Este Josué A la orilla Del otro lado Del Jordán Y allá A lo lejos Se veían Las ciudades Y los lugares Bonitos Acá de este lado Había puro desierto Acababan de pasar Cuarenta años De desierto Cuarenta años Sufriendo Cuarenta años Que habían visto La misericordia De Dios Apenas ¿Sí? Milagros Tremendos Y extraordinarios Obvio Obviamente Sí Pero nada más Eran milagros De supervivencia Esos milagros Solamente Para mantenerles Vivos Y no a todos A unos cuantos Y le voy a decir Una cosa Estaban Justo Para pasar Un río Y Y aunque No era un río Muy Muy grande Pero era Un río Que había que temerle ¿Sabe por qué? Porque era una división Porque era una muralla Porque era un obstáculo Y en la vida Usted y yo Vamos a encontrar Obstáculos Pero una vez Que los crucemos Estamos del otro lado Y le voy a decir Y su desierto Quedó atrás Sus épocas Difíciles O oscuras Quedaron atrás Por eso es importante Que usted Hoy le crea Al Señor Porque esto es por fe Mire que 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 no habían Cambiado las cosas No había El desierto Seguía siendo desierto El río Seguía siendo río Y al otro lado Se veían ya Las Este Los sembradíos Y las cosas Cambiaron de una Para otro No señores Lo que cambió Fue la mentalidad De quien De Josué Y del ejército De Israel Es más No tenían ejército Hombre Eran Eran Gente que venía Del desierto Que andaban perdidos En el desierto Dando vueltas Ahí ¿Cuál era? Entonces ¿Qué fue lo que cambió? Mi estimado La mentalidad La mentalidad De esclavo La mentalidad De pobreza La mentalidad De no se puede Allí cambió Cuando ellos Se enfrentaron El Jordán Pero te voy a decir Una cosa Mi estimado Mi estimado Alfred Para que eso cambiara Tuvieron que suceder Algunas cosas Y tuvieron que Poner mucha atención Josué Y el pueblo de Israel ¿Sabes? Que lo que dice El versículo 1 De Josué Dice Aconteció después De la muerte De Moisés Siervo del Señor Que Dios Habló a Josué Hijo de Nún Servidor de Moisés Diciendo Mi siervo Moisés Ha muerto ¿Sabes qué? Ya se murió Tu pasado Se murió Ya no estés Llorándole más A esa situación Que pasaste Que tuviste Ya se murió Fueron buenos tiempos Viste En el desierto Habían visto ellos Cómo se llamaban Aquellas cosas Las hojuelas de maíz Que digo El maná pues Siempre digo Que eran Conflakes Lo que yo veía Mire que me van a expulsar Ahora sí Me van a sacar tarjetas Yo siempre he dicho Que él manda Este O eran Sándwiches O eran Porque echaban a perder O eran Conflakes La cosa es que Habían visto milagros Pero hasta aquí Y ahora viene lo nuevo Y yo quiero que esta mañana Usted Diga hasta aquí Viene ya lo nuevo Tenemos unos teléfonos Estimado Alfred ¿Por qué no nos los dices? Teléfonos en cabina 324-4466 Y solo para mensajes 44-33-2505-68 Llámenos Marque ese teléfono O envíe su mensaje Y yo sé que algo nuevo Va a haber esta mañana Y usted verá La gloria de Dios En su vida Voy a una pausa Y regreso No le cambie Es tiempo de despertar Volvemos Ya es tiempo de despertar Hazlo con nosotros Continuamos Dices 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 Como yo Yo podré seguir Este camino Donde tantas cosas Se me piden a mí Hoy 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 te quiero decir Que esa fuerza No vendrá de ti Bajará del cielo Un poder supremo Que te hará decir No tengo miedo No tengo miedo Seguir Jesús ha prometido Conmigo ir Las cosas que antes No podía Yo vencer Las enfrento Y las venzo Porque estoy En él No tengo miedo Así es amigos Con él Todo venceremos Con él Siempre que Jesucristo Esté con nosotros La victoria Está asegurada Que hermoso No saber que Dios Tiene esa misericordia De nosotros Y si nosotros Tenemos fe En él Y estamos con él Andamos en él Dice Que anda En mis caminos Dice el Señor Entonces Teme a Dios Obedece a Dios Está con Dios Dios está con él Y con él Estamos al otro lado Le decía yo Y le estamos platicando Acerca de este De este paso Trascendental En la vida de Israel Que debe ser un ejemplo Para nosotros En la vida Que nosotros vivimos A veces Le decía yo Vivimos En 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 épocas De desierto Y no es que Este mal El desierto Sirve Es más Dios Pasó a su pueblo Por el desierto Con un propósito ¿Sí? El propósito Era que creyeran En él El propósito Era que maduraran Era que confiaran En Dios ¿Por qué? Porque cuando Ellos estuvieron A la puerta Del De la famosa Tierra Donde fluía Leche y miel Que era Israel En esa tierra Prometida Así conocida Como la tierra Prometida Ellos Dudaron Dudaron De 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 Poder Entrar allí Como muchas veces Nosotros hemos dudado También De De alcanzar Nuestros propósitos En la vida Nuestras metas Y Y dudaron Y por esa duda Por esa incredulidad Se quedaron En el desierto 40 años Y Cuando están Ya A la A la Vista Sus La de esa Famosa tierra Prometida Nuevamente Están junto Al Jordán Y Y ahí Se detuvieron Y ahí Dios habló Este A A Josué Y le dice Moisés ya se murió Mi siervo Moisés fue Un buen siervo Él Me sirvió mucho Estuvo con Estuvo con Ustedes Pero yo ya lo he quitado De ustedes En medio de ustedes Ahora Tú eres el que tienes Que tomar la decisión Yo estoy contigo Le dice Le dice En el versículo Cinco Nadie te podrá Hacer frente Estoy leyendo Josué Uno cinco Nadie te podrá Hacer frente Con Dice En todos los días De tu vida Como estuve Con Moisés Estaré contigo Y no te dejaré Ni te desampararé Esta es la promesa Que Dios Tiene para aquellos Que se Que Que deciden Obedecer al Señor Que deciden Enfrentar Sus situaciones Con fe Y esperanza En Dios Mire El pueblo de Israel Estaba Pues por una parte Estaba emocionado Porque Porque ya veían Al otro lado La tierra prometida Pero por otro lado Sabían que ellos No tenían Este Con que Con que enfrentar Aquella situación Recuerde que Lo que acabamos Lo que acabamos De decir El pueblo de Israel No tenía No tenía un ejército Propiamente dicho Tenía mucha gente Pero no tenían No estaban preparados Para la guerra Y ese es el problema Que empiezan a enfrentar Allí Y dice El versículo 2 Dice Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora pues Levántate Y pasa Este Jordán Tú Y todo Este pueblo A la tierra Que yo les doy A los hijos De Israel Que hoy Dice Yo les doy A los hijos De Israel Si tú Tú te levantas Aquí está la condicional Y pasas Yo les doy Si usted No se levanta Si usted No pasa El Jordán Si usted No vence Ese obstáculo Si usted No empieza A caminar Usted no va a ver La gloria de Dios Amados Esta mañana Tengo que darle Gracias a Dios Públicamente De lo que Dios Está haciendo Y le digo Está haciendo En este tiempo No 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 Que hizo Hizo fue historia Hará Es el futuro Es No está en presente Pero el día de hoy Amados Estamos aquí Solamente por la misericordia Y por la gracia de Dios Yo le dije el día de ayer Pudiera Bueno Ni siquiera se lo mencioné así Pero simplemente Este Prácticamente Fue una despedida La que le hicimos ayer Y le dije Yo le dije al Señor Señor Si Si tú Si hasta aquí fue Este tiempo Para estar en la radio Hasta aquí está bien Señor Yo te doy gracias Porque ha sido tu misericordia Si todavía Señor Nos das más tiempo En la radio Yo te lo agradezco Señor Pero si 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 va a ser así Y aumentan los costos Señor Tú suplirás Yo no voy a ponerme No voy a No voy a negarme A servirte Señor Y yo sé que la gente Necesita Así es de que Estamos en tus manos ¿Y sabe cuál fue la respuesta Del Señor? Lo que le estoy leyendo hoy Porque Usted no me lo va a creer Pero este fue el mismo mensaje Que Dios me dio El día de ayer Y me dice Van a pasar este Jordán Y al otro lado A la tierra prometida Habrá luchas todavía Pero habrá conquistas ¿Sabe que los milagros De supervivencia Los milagros Que el pueblo de Israel Vio mientras estaban En el desierto Fueron maravillosos? Yo le decía El maná El alimento diario El agua Que brotaba De las rocas Que encontraban Este Oasis En medio del desierto Porque oiga Alimentar Y dar de beber A tanta gente En un desierto Solamente un milagro De Dios Ahora Ellos se acostumbraron A ver los milagros Se acostumbraron A ver milagros Pero milagros Que nada más Les alcanzaban Para sobrevivir Por eso Yo le he llamado Milagros De supervivencia Pero no No eran milagros De conquista Como los que empezaron A ver Después de que Atravesaron El Jordán Y yo le digo Esta mañana Si usted y yo Hemos atravesado Este Jordán Si ahora Empezamos Al otro lado Le voy a decir Que Dios Tiene algo Más grande Todavía De lo que Hasta ahora Hemos visto Porque hasta hoy Hemos visto Milagros De supervivencia Pero le aseguro Que de aquí En adelante Dios Nos enseñará E irá con nosotros Porque él ha prometido No dejarnos Y no desampararnos Y nadie nos podrá Hacer frente Dice porque Como estuve con Moisés Así estaré con ustedes Y veremos milagros Milagros De los que Hemos llamado De conquista Milagros extraordinarios Querido amigo O amiga Que me estás escuchando Yo no sé Si puedes comprender Este mensaje Pero te digo Es un mensaje Trascendental Es el primer día En la tierra De conquista Este es el primer día En que El resto de tu vida Tiene que cambiar Tú no puedes Seguir siendo igual ¿Qué fue lo que cambió? Su mentalidad Amados La mentalidad De nosotros Tiene que cambiar Si se puede Claro que si se puede Porque Dios Está con nosotros No es porque Seamos muy habilidosos Porque el pueblo De Israel No tenía Ni la habilidad Ni la Ni la capacidad Ni el armamento Para conquistar Pero tenían Lo más importante ¿Sabes qué? Tenían a Dios Y el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Cuando está En nuestros corazones Es el mismo Dios De Josué El que produce cambios Y sucedió Ese cambio De mentalidad Les dijo Si se puede Vamos a cruzar El Jordán Dice Porque yo Yo les doy Dice Esta tierra Yo os he entregado Dice el versículo 3 Como lo había dicho A Moisés Todo lugar Que pisare La planta De vuestro pie Yo ya se los he entregado Dice Todo lo que ustedes pisen Ya está Es para ustedes O sea Es necesario Es necesario Que tengamos fe Para cruzar Nuestro Jordán Yo os he entregado Como lo había dicho A Moisés Todo es Todo lugar Que pisare La planta De vuestro pie Dice Desde el desierto Desde el desierto Y el Íbano Hasta el gran río Eufrates Toda la tierra Dice De estas gentes Dice Hasta el mar Donde se pone el sol Será vuestro territorio No hay límites Amados Y si los límites Son amplios Si esos límites Usted los puede medir Y ver Son límites Muy amplios ¿Sabe por qué? Porque el límite Es el cielo El límite Es hasta donde usted Quiera creerle a Dios El límite Usted se lo va a poner Porque Dios Estará con usted Le estoy diciendo Una vez más Que los milagros Extraordinarios De los que hemos Oído hablar Los vamos a ver De aquí en adelante Solamente Crea y confíe En Dios Por cierto Le invito Esta tarde Tenemos reunión 6.30 de la tarde Hotel Diana del Bosque Usted quiere ver La gloria de Dios Creale a Él Y venga con nosotros Adoremos al Señor juntos Oye una pausa Y regreso No le cambie Es tiempo de despertar Llámenos Volvemos en un minuto El despertar es aquí Y ahora Es triste Continuamos Estás triste Tienes problemas Tu situación es difícil Ha perdido sentido tu vida Recuerda No estás solo Cristo Es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos jueves y domingos A las 6 de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Es tiempo de despertar Un nuevo amanecer En la Radio Cristiana de Morelia El doctor Elías Andrés Rendón Y sus invitados Le esperan todos los días De 6 a 7 de la mañana Por XHATM Radio Fórmula Es tiempo de despertar Hazlo con nosotros diariamente Porque al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Escucha esta gran verdad Ya es tiempo de despertar Hazlo con nosotros Continuamos ¡Gracias! 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 Hace unos días Cuando leíamos El libro de Esther Y le decía Este Del tío O sea Llamado Mardoqueo Que es Como El Espíritu Santo Que nos habla A nosotros Y le decía Mira Mira Esther Tú estás allí Como Como la futura reina O como la reina De este de este imperio, en esta situación, pero no creas que por estar allí te vas a escapar, porque la ley es contra todos los judíos, se había decretado una ley para matar a todos los judíos en el reino de Babilonia, dice, pero si tú no intercedes, porque tú puedes hacer que ese decreto se ha abolido, o sea, no funcione, si tú no intervienes, no intercedes allí con el rey y no le pides al rey que tenga misericordia, mira, dice, respiro y liberación, wow, a mí me encanta esta frase, respiro y liberación vendrán de otra parte, si tú no quieres ser usado para este tiempo, si tú no quieres obedecer a Dios, no hay problema, si tú no quieres creer en Dios, no hay problema, Dios existe, Dios es real y Dios tiene propósitos que se van a cumplir, pero si tú estás puesto allí, querida amiga o amigo que me estás escuchando, si Dios te ha puesto en esa familia, cerca de esas personas, es para que tú des testimonio, para que prediques el evangelio, para que hables de Dios, porque respiro y liberación vendrán de otra parte, si, si tú no lo haces, van a venir de otra parte, otras personas Dios va a levantar, pero quién sabe si tú habrás vivido, si tú tendrás todavía para este tiempo vida, wow, amado, lo que le está diciendo Dios a través de Mardoqueo a Esther, es que puede ser, a lo mejor tú no quieres tomar tu responsabilidad, pero si tú no lo haces, Dios lo va a hacer con otra persona, Dios va a usar otras dientes, Dios va a levantar otros hombres o mujeres, para que el reino de Dios sea expandido, expandido, para que el reino de Dios sea predicado, pero tú, a lo mejor tu lámpara ha sido apagada, para entonces tu vida ya habrá terminado, amados, qué impresionante es el mensaje de Dios para este tiempo, para nosotros, qué pide Dios de nosotros, que le temamos, que seamos obedientes, que andemos en sus caminos, que le amemos, que le adoremos y que le sirvamos, así de fácil, no hay mucha ciencia en todo esto, Dios nos está llamando a ser hombres y mujeres fieles a Él en este tiempo, no necesita usted irse a predicar a la África, no necesita tampoco irse como yo he dicho de ermitaño, allá a la punta de un cerro, no, necesita vivir en la presencia de Dios, ahí en su casa, en su familia, donde tiene que dar testimonio, donde Dios tiene que cambiar su corazón, tiene que cambiar su manera de ser, su temperamento, modificarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primero que debe dar testimonio del cambio en su vida es usted, no espere que los demás cambien si usted no cambia, usted y yo tenemos que ser los primeros en dar testimonio de que Dios ya hizo algo en nuestras vidas, o de que Dios lo está haciendo. Queridos amigos, la responsabilidad es grande, no es sencilla, el pueblo de Israel estaba a punto de cruzar el Jordán, estaban entre, y si le entramos, yo imagino que muchos le decían, no, José, este, mira, allá sí hay ejércitos de adeveras, y nosotros, pues, vamos aquí con resorteras, imagínate, y Jesús, no, 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 nuestras, nuestras armas, pues no, no la vamos a hacer. Y usted también dice, pero es que humanamente no podemos, y fue lo que le decía el día de ayer, humanamente nosotros no podemos salir adelante, y a lo mejor no podemos, este, si confiamos en nuestras fuerzas, no podemos seguir con este ministerio de la radio. Pero yo les decía ayer a muchas entes, y me tomé la libertad de enviar algunos mensajes, y decirles, oren por nosotros, porque vamos a tomar una decisión trascendental, una decisión importante. A lo mejor usted dice, pero qué es un programa, puede ser que sí, puede ser que no, a lo mejor hoy ni nos están oyendo. Pero, pero yo le voy a decir una cosa, por un alma que el Señor rescate, por alguien que le crea a Dios, por una sola, valió la pena. Se lo hacía yo saber al gerente, le decía, mire, es posible que no tengamos la audiencia que teníamos antes, porque nos han disminuido la potencia, nos han disminuido en la AM, tenemos problemas en internet, muchas, muchas, muchas cosas en contra. Pero por un alma que alcancemos, valió la pena. Porque, amados, Jesús fue a la cruz, ¿sabes? Por toda la humanidad, pero no toda la humanidad iba a hacer caso. Y yo sé que Dios, si tan solo hubiese sido uno, Jesús hubiese ido por usted o por mí. Si solamente hubiésemos sido usted y yo, Jesús igual no hubiera bajado de la cruz. Podría haberse bajado de la cruz, siendo Dios, pero siendo hombre, estuvo en esa cruz, para que su sangre fuese derramada por cada uno de nosotros y alcanzásemos la salvación y hubiese vida eterna para nosotros. Destino eterno, perdón de pecados, sanidad del cuerpo y del alma, liberación de cualquier maldición. Amados, eso lo hizo Jesús. A nosotros, ¿qué nos queda? Ser obedientes a Él, ser obedientes a Su palabra. Le dijo Dios a Josué, ahí cuando estaba en esa situación, nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Mire la clave de que nadie le podrá ganar. No es que usted es muy fuerte, o no es que Dios lo va a capacitar a usted. No, es que Dios está con usted. Asegúrese, le dije un día, que Jesús vaya en su barca. Asegúrese que Jesús esté en su corazón. Asegúrese que Jesús está en su casa. Asegúrese que Jesús está en su familia y en el corazón de su familia. Porque esto es lo que hará la diferencia entre una vida que le dé gloria a Dios y una vida frustrada. Entre una vida que alcance la gloria eterna, que alcance vida eterna, y una vida que se vaya al infierno. Amados, es importante entender este mensaje. Le dijo en el versículo 6, Esfuérzate y sé valiente. Amados, no es fácil. No va a ser fácil. Pero tenemos la promesa de parte de Dios que vamos a ver esos milagros de conquista. Las ciudades caerán. Los problemas grandes se van a hacer como si nada. Y usted estará al otro lado en unos cuantos días. No sé si meses, pero le voy a decir, esos problemas increíbles humanamente deben ser, usted los va a superar. No por su gran capacidad, sino por el gran Dios que está en su corazón. Porque usted ha creído. Porque ese gran Dios ha cambiado su mentalidad. La mentalidad de no se puede, ahora sí se puede. La mentalidad de pobreza tiene que dejarla atrás. La mentalidad de esclavitud tiene que dejarla atrás. Hoy no somos más esclavos. Hoy no somos más pobres. Hoy somos, en Cristo Jesús, más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Confíe en el Dios Todopoderoso que es nuestro Señor Jesucristo. Y adelante, camine, porque usted verá la gloria de Dios al creer y caminar. Pero si nos quedamos al otro lado del Jordán, en el desierto, no veremos más que arena. Y vamos a ver solamente nuestros fracasos y nuestros problemas. Levántese hoy. Y como dicen los fotógrafos, levante su cara y ve al frente. Sí, levante su cara y ve al frente. Deje de andar buscando pesos en el suelo. Deje de andar decaído allí con tristeza, con depresión. Levántese en el nombre de Jesús. Este es el día que hizo el Señor. Señor, el primer día del resto de su vida. Yo no sé cuánto le queda a usted. Si le queda mucho o poco, pero que lo que Dios le dé, lo que Dios nos preste, lo que Dios tenga para nosotros, que sea exitoso, que sea triunfador, que usted sea una persona que vea milagros en su vida diaria. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Es tiempo a despertar. Dios es bueno. Y al que cree, todo le es posible. Volvemos en un minuto. El despertar es aquí y ahora. El despertar es aquí y ahora. Continuamos. Estás triste. Tienes problemas. Tu situación es difícil. ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las seis de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Llevame al matrimonio Al rincón de nuestro encuentro Es tiempo de despertar Un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de seis a siete de la mañana por XHATM Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente porque al que cree todo le es posible. Es tiempo de despertar. Dios está aquí y ahora. Continuamos. Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Diez manos levantaré y su gloria sobre mí y su gloria sobre mí y su gloria sobre mí Levantando al caída Levantando al caído su gloria sobre mí Está cayendo está cayendo Su gloria está aquí, queridos amigos Gracias por sintonizarnos esta mañana Buenos días, Dios bendiga sus vidas Que no se le haga tarde Faltan nueve minutos, nueve minutos para las siete Gracias, gracias por acompañarnos en esta mañana Saludos a la gente que nos está llamando esta mañana Sofía Chávez de la Colonia Independencia Dice, puede saludar a Génesis que cumple años Cumple ocho años, felicidades También Yolita Romero, muchas gracias Gracias por sus oraciones Yolita, sé que ese grupo de intercesor que tenemos Mucha gente que está orando por este ministerio Yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes Porque esta batalla no se ganó fácilmente Se ganó sobre las rodillas de muchas personas Y sé que en la presencia de Dios es donde se ganan las batallas En oración Y esta batalla no es la guerra Pero se ha ganado una buena batalla Y estamos aquí nuevamente Y le damos gracias a Dios Y yo le invito a que esta tarde nos acompañe Y esté con nosotros para darle gracias a Dios Allá en donde nos reunimos En el cuarto piso del Hotel Diana del Bosque A las 6.30 de la tarde Junto a la Facultad de Medicina Le invitamos a que esta tarde nos acompañe Para ser agradecidos con Dios Saludos, saludos allá A la gente del Durazno También nos escuchan en Tarímbaro Carlitos Jiménez Bendiciones para su esposa Gloria Rodríguez Y a usted que nos está sintonizando Muchas gracias Tengo aquí algunos mensajes De mi amigo Dimas Bueno Dice Aunque me ponga tache Dice No, claro que no Dios le bendice Mi estimado Dimas Gracias a Dios por su vida También un saludo para Dice Para Magali Bueno Bendiciones Ojalá usted pueda acompañarnos esta tarde Dice Soy Arturo Lozano Muchas gracias Puede orar por nosotros Con mucho gusto Y gracias a Dios también por sus oraciones Juanita Rico Bendiciones a toda la familia Allá en Santa María Gracias por escucharnos Doctor Dice Dios le bendiga Y queremos compartir esta felicidad De seguir en la radio Muchas gracias Gracias por sus oraciones Les esperamos esta tarde Dice este otro Este otro mensaje Dice Yo soy Esther Ponce Podrían orar por mi salud Con mucho gusto Por hoy es tiempo de hacer una reflexión Y creer más Para que todo se nos haga posible Es tiempo de despertar Por ahora Damos fin a nuestro espacio Pero regresaremos en nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo Es tiempo de despertar Paso Por ahora Tambien